Estás viendo El Centro, La Voz del Maule. Buenas tardes amigos del Centro TV. Hoy nuevamente un capítulo de Ciencia Condoc desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Maule. Gracias a la gentileza de sus carreras o su carrera de Teodología en Ciencias Convención y su programa de Magister en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Para hoy tenemos algunas reacciones bien entretenidas, bien interesantes, que suelen ocurrir, que suelen presentarse por allí, pero intentaremos darle alguna explicación técnica. Si les gusta el capítulo no olviden suscribirse al Centro TV y activar la campanita para que les avisen que un nuevo episodio está presente. En primer término, les presentaremos la reacción que se conoce con un nombre de fantasía que es dentífrico del elefante o volcán de espuma. Para esto les voy a contar bien brevemente que se procede preparando una disolución saturada de yoduro de potasio. Para esto se disuelven aproximadamente unos 20 gramos de esta sal en agua suficiente. Este compuesto es importante indicar que cumple una función catalizadora, acelerando el proceso de descomposición del peróxido de hidrógeno. Se le añaden 60 ml de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, cuya fórmula es la AI, a una probeta de 250 ml y se le agrega una gota de colorante, un par de gotas de colorante a elección y enseguida se procede a añadirle 30 ml de lavalosas o de un producto cierto de esta categoría. Para eso le hemos pedido ayuda nuevamente a nuestro estudiante de pedagogía en química, Tomás Valenzuela, quien va a mostrarles cómo se hace el procedimiento. Ya tenemos allí la probeta colorante con agua oxigenada, le hemos agregado el quick, en este caso olavalosas y ahora procederá en este minuto rápidamente a añadirle la solución de permanganato de potasio. Fíjense la rapidez con que ocurre la respuesta a lo que estamos esperando. El colorante única y exclusivamente se ve para darle una tonalidad distinta y también ese color morado que ustedes pueden apreciar o color café, también tiene que ver con la propia sal, el permanganato de potasio. Bueno, si queremos ver una explicación un poco más técnica, podríamos decir que esta reacción que ustedes han apreciado se produce por la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, el cual se descompone en agua y en oxígeno. Así las cosas, ¿no es cierto?, en un medio jabonoso, que lo provee obviamente el lavalosas, ¿no es cierto?, se puede acelerar, como dije, esta reacción por la acción del catalizador permanganato de potasio. Así el peróxido de hidrógeno produce agua, produce oxígeno y el agua jabonosa, el agua con el lavalosas, atrapa el oxígeno que se genera, originando una alta cantidad de burbujas, permitiendo así la formación de la espuma que ustedes pudieron apreciar. El mecanismo de la reacción indicaría, ¿no es cierto?, en este caso que los iones yoduro, si hubiéramos usado, ¿no es cierto?, yoduro de potasio, aquí, digámoslo así, los iones permanganato, sería MnO4, actúan como catalizadores acelerando el proceso sin consumirse en él, porque ustedes saben, ¿cierto?, con catalizador se puede recuperar al final de la reacción, no participa formando producto. Y aquí estarían las ecuaciones, siempre y cuando, como les digo, hubiésemos usado, en vez de permanganato yoduro, pero es, para estos efectos, la misma explicación. Finalmente, ¿no es cierto?, la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno es la que ustedes aprecian acá al final, y se ha visto un delta H de menos 196 kJ por mol. Esto significa, a fin de cuentas, una entalpía que se llama química negativa, este valor está diciendo de que la reacción también es exotérmica, es decir, además de los productos que ustedes observan, se origina calor. Y ha sido medido, ¿no es cierto?, con esa cantidad. Bien, la segunda reacción que les mostraremos es una reacción técnicamente de descomposición y de combustión. Y corresponde, ¿no es cierto?, a un tipo de fuego artificial, en el que después de encender una pequeña porción de la sustancia que les mostraremos, el producto comienza a producir humos y cenizas, las que son expelidas de una forma que asemejan a una serpiente que comienza a erguirse desde el suelo. Por eso ustedes la pueden encontrar como la serpiente del faraón o la mamba negra, esos nombres tienen de fantasía. Las cenizas que se provocan permanecen en el suelo, en el vidrio reloj en este caso, y no emiten explosiones, ni tampoco emiten sonidos, ni lanzamiento de proyectiles. Pero sí pueden liberar humo, es algo tóxica, un poco. Si hacemos un poco de historia, brevemente les contamos que esta espectacular reacción se utilizaba durante ciertas cenas aristocráticas en la antigüedad, para entretener, digamos, a los comensales. Incluso se llegó a comercializar como un producto pirotécnico, pero utilizaban un compuesto bastante tóxico, cuyos humos, cuyos gases, que se llamaba diosianato de mercurio, eran bastante dañinos para la respiración, para los pulmones. Por tanto, se llegó finalmente. Nosotros hemos podido ahora lograr hacer una similar reacción mezclando sustancias un poco más, digámoslo así, amistosas. Primero, vamos a mezclar una porción de bicarbonato de sodio con cuatro porciones de azúcar flor, para generar una pastilla que se conoce de esta manera, que la voy a mostrar, aquí la consola la tiene preparada, de esa forma es algo cilíndrica, y la vamos a humedecer levemente con un poquito de alcohol. Luego, ¿no es cierto?, esta pastilla de la cual hago referencia se deposita sobre un poco de arena en un vidrio reloj y se le agrega una cantidad de alcohol para rociarlo, ¿cierto?, y permitir la combustión. Bien, para efectuar la reacción le pediremos ayuda a nuestra estudiante María Consuelo Valencia, también de la carrera de pedagogía en ciencias, que nos va a mostrar cómo se procede. Ella, ¿no es cierto?, en primera instancia va a mezclar aproximadamente una porción de bicarbonato de sodio, ese bicarbonato común y corriente que todos conocemos, ¿cierto?, y le va a agregar unas cuatro porciones ya de azúcar flor. Ella, en primer término, usó las cuatro porciones de azúcar flor y ahora agregará una porción de bicarbonato. Ella va a proceder, entonces, a homogenizar la mezcla, va a humedecer en primera instancia con un poquito de alcohol etílico o etanol, de tal forma que pueda generar la buena mezcla. Esto, ¿no es cierto?, se trabaja durante unos cinco minutos, se homogeniza bien, se hace una pasta, para llegar finalmente a lo que es la pastilla que vamos a someter a la combustión. Después de unos minutos de esto, volveremos, ¿cierto?, a mostrar entonces la combustión. Bien, después de un tiempo prudente, unos cinco minutos, hemos obtenido, Consuelo lo ha hecho, una pastilla que está ahí depositada sobre arena en un vidrio reloj y hemos rociado alrededor un poquito de alcohol para facilitar la combustión. Consuelo, por favor, proceda a encender y estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo de a poco empezará a producirse lo que esperamos que ocurra y hemos contado al comienzo de este episodio. ¡Suscríbete al canal! Bien, han pasado un par de minutos desde que iniciamos la combustión y ya se puede empezar a apreciar que se está hirviendo, está apareciendo lo que se llama, ¿no es cierto?, comúnmente una serpiente de color negro. Mientras ocurre esto, ustedes pueden estar observando, yo les puedo contar que las reacciones químicas involucradas en este proceso son las siguientes. El bicarbonato de sodio, que es este compuesto que está abajo, se descompone en carbonato de sodio, en agua y en dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Mientras que, por su parte, el alcohol etílico o etanol se está combustionando, produciendo también dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo, el azúcar se va caramelizando, por eso el olor, ¿no es cierto?, por acción del calor. En este estado, el azúcar aumenta de volumen por acción del gas desprendido, el dióxido de carbono específicamente. Mientras esto ocurre, el azúcar termina por quemarse en una reacción que combina la combustión por una parte y la deshidratación por otra. Y aquí, ¿no es cierto?, las reacciones finales para que puedan apreciarlas, ¿no es cierto? Y así, finalmente, lo que se obtiene es una reacción en donde se infra el carbono, que se estira, cual serpiente que se para, que se hiergue. Bien, finalmente, ustedes pueden apreciar cómo la reacción se ha completado prácticamente y el producto esperado, esa famosa serpiente, ha aparecido y se ha erguido, ¿no es cierto?, se ha depositado de alguna forma también en el vidrio de reloj. Muchas gracias. Bien, en tercer y último lugar, les vamos a mostrar una reacción que involucra a un gas. Para eso, me ayudo bien brevemente de la pizarra y les muestro lo que sigue a continuación. El carburo de calcio, que es un mineral, es una sal, a fin de cuentas, ¿no es cierto?, cuando reacciona con el agua, forma el C2H2 llamado acetileno o etino y deja un residuo o un segundo producto que es el hidróxido de calcio. Es este el gas que se aprovecha para iluminarse antiguamente. La iluminación de las ciudades, por ejemplo, era con las denominadas comillas lámparas a carburo. Específicamente, debería haber sido lámparas a acetileno o lámparas a etino, que es el producto que realmente se combustiona. Este gas, ¿no es cierto?, al reaccionar con el oxígeno, obviamente, forma, si la combustión es completa, dióxido de carbono, agua y energía. Una aplicación, la primera que vamos a mostrar, para eso me va a ayudar con suelo, vamos a hidratar un poquito, agregarle agua a un trocito de carburo de calcio, ¿no es cierto?, que tengo aquí en el matraz. Una vez que empieza la reacción, procedemos a encenderlo. Por favor, enciéndelo. Arriba. Y ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que se ha formado la llama que corresponde a la combustión del acetileno. Esa, ¿no es cierto?, la aplicación más importante, la aplicación más amistosa, entre comillas. Pero también, antiguamente, se jugaba, entre comillas, con esto, de una manera bastante peligrosa, que también se las vamos a demostrar. En este tarrito, Consuelo, por favor, que está obviamente adaptado, es una lata de zinc, de esas antiguas, vamos a producir también la reacción. Aquí tenemos un poquito de carburo, le vamos a agregar agua, que obviamente empezará la reacción. La vamos, espera un poquito, la vamos a tapar, y vamos a ver qué ocurre si le encendemos un fosforito. Ponte en mi lado, por favor. Es ahí una segunda aplicación, no amistosa, como les dije, bastante peligrosa, pero que dice la historia, si ustedes consultan con los mayores, por ahí sus padres, sus abuelos, sus tíos, los menores, se van a dar cuenta que era un juego muy recurrente, que utilizaban los niños, bajo la no supervisión de sus padres. Obviamente, esto no se debe hacer, pero obviamente nos vamos a quedar con el uso más tradicional, con el uso más benéfico, con el uso más amistoso de este gas. Es eso lo que queríamos mostrarles. Gracias. Bien, mis queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Les hemos mostrado, creímos algunas reacciones interesantes y hemos intentado explicarles. No olviden que si les gusta el video, suscribirse al Centro TV y activar la campanita para que les avise que un nuevo episodio de esta serie ha llegado. Muchas gracias por todo y hasta una próxima oportunidad. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo y todo lo que es la infraestructura pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.